Alegna de dos meses y Nicolás de cinco años son dos pequeños hospitalizados en la clínica Cardiobid. Ambos fueron intervenidos quirúrgicamente por afecciones cardíacas. Una de las pruebas más difíciles para sus padres es ver a los niños acostados en la cama de un hospital. El niño nació con una cardiopatía, es ventrículo único, ya lleva tres cirugías. Para mitigar esa tristeza, a una paisa de 32 años, ingeniera de diseño de producto de la Universidad de Afit, se le ocurrió crear un juguete para generar bienestar emocional. La abrazador nace en una isla, se alimenta de nubes, no tiene ojos, orejas ni boca porque todo lo hace con el corazón. Las encargadas de dar vida al señor abrazador son 11 mujeres tejedoras en condiciones de vulnerabilidad, quienes a través de su trabajo han podido mejorar la calidad de vida de sus familias. La mayoría son mujeres cabezas de familia, desplazadas en la comuna 7 y 8 en Medellín. La regada del abrazador a las salas de emergencia es como un cuento de hadas. Es hermoso, una iniciativa muy bonita y a los niños eso los, como que los anima porque ellos acá tanto tiempo se deprimen, entonces ver como algo distinto, me encanta la idea. Los abrazadores vienen de varias partes de Colombia. Entonces Macu es el abrazador que nace en las montañas del arco iris y trabaja las crisis como oportunidades. Bonga nace en el bosque mágico y tiene la piel color escondite, entonces se camufla entre las ramas y los árboles. Y recuerda a esas personas que tú no puedes ver pero que puedes sentir cerquita. Es el abrazador que nace en el mar y a él le encanta bailar, le encanta el movimiento, el ritmo de los tambores. Con ocho meses de existencia, un total de 800 abrazadores han llegado a los hospitales para acompañar a los niños enfermos. La meta es vender 10 mil para construir una sala de cardiopatías pediátricas en el Hospital San Vicente Fundación. Cualquier persona puede ser voluntaria para entregar un abrazador a los niños. Se consiguen en la Fundación Cardioinfantil.